Buenos días hermanos y hermanas, envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy, esta reflexión es de una forma un poquito diferente. Les he enviado el Evangelio aparte, porque hoy no tengo todo el equipo conmigo, pero ya tendrán el Evangelio en un texto, y después escuchen lo que es la reflexión. Y nuestra reflexión, o lo que es todo lo que vamos a hablar, está inspirado en el Evangelio de Lucas. Es ahí cuando Cristo recibe el Espíritu Santo y se deja guiar por el Espíritu Santo para proclamar la Buena Nueva a los pobres, aquella profecía que ya desde el profeta Isaías ya habíamos escuchado. Y hoy se nos vuelve a recordar esta lectura que hemos escuchado tantas veces en nuestra vida, y que nos pone ejemplos de cómo Jesús necesitaba ser guiado por una sabiduría que no era la humana. Y esta sabiduría era la sabiduría del Espíritu Santo. Yo creo que es aquí cuando vemos esa humildad y esa gracia y ese amor de Cristo, que a pesar de que era quien era, siempre se dejó guiar por esa sabiduría, la sabiduría que existe desde antes de que existiera este mundo. Y creo que nosotros deberíamos ser conscientes en ese aspecto de nuestra vida y ponernos a reflexionar qué nos guía, qué es lo que nos hace que tomemos nuestras decisiones o que nos comportemos como nos comportamos. También, cómo nosotros nos dejamos guiar. O si es que en verdad escuchamos una sabiduría fuera de la nuestra. O es que nos encerramos en nosotros mismos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser. Y es ahí yo creo que cuando cerramos las puertas a lo que es la sabiduría de Dios, cometemos muchos errores. Porque nos dejamos llevar y nos dejamos guiar por criterios humanos. Y a veces no son los más efectivos. Pero cuando vamos aprendiendo de una sabiduría que no es nuestra forma de pensar, pero que es lo que mejor conviene y lo que Dios ha diseñado para el hombre, pues bien se sabe, dicen que Dios es la sabiduría. Y la sabiduría es aquel conocimiento en el que todo se encuentra, en el que nos va ayudando a reflexionar y nos va ayudando, pues yo digo que a ser más felices. Y es esa sabiduría que nos ha creado, esa sabiduría que sabe cómo somos, que sabe cómo pensamos, que sabe cómo reflexionamos. Y yo creo que a veces es bueno detenerse, hermanos y hermanas, y ponerse a pensar cómo yo quiero que Dios me guíe. Y si a veces ni en eso te sabes poner, o si ni siquiera sabes reflexionar en eso, pues yo te invito hoy en día a que dejes que esa sabiduría te guíe. Miren, porque muchas veces sí usamos la palabra, ay Dios mío, Dios mío, ayúdame, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero muchas veces nada más es como un patrón de responder, un patrón de, pues sí, decir palabras por decir. Pero en verdad, ¿qué tanto nos dejamos y cómo nos encomendamos a Dios a lo largo del día? Y decirle, Señor, hoy sí ayúdame, hoy guíeme, hoy perdóname, porque déjame decirte que hoy te vas a enojar, hoy vas a criticar, hoy vas a tener una discusión con tu esposo, con tu esposa, o quizá vas a llevar un día tranquilo, un día en paz. Pero yo creo que nosotros tenemos que dejarnos guiar por esa sabiduría para poderle dar a conocer a los otros de que se trata esa sabiduría. Muchas veces queremos convencer a los hijos de que se acerquen a Dios, pero ¿cómo lo reflejamos? ¿Cómo nosotros manifestamos que en verdad ese Dios, ese Cristo, pues es efectivo? Porque muchas veces somos tan duros, somos tan críticos, muchas veces amamos o faltamos al amor a los demás, porque nos ofendemos, a veces nos humillamos, nos criticamos, y yo creo que eso nos da una muy buena manifestación de que Dios nos guíe, de que Dios esté en nuestras vidas y que nos dejemos guiar por esa sabiduría. Por eso hoy yo te invito a que pongas más atención, a que no solamente te dejes llevar por tus criterios o por tus reacciones o por tus arranques, sino que día con día te levantes y le dijas al Señor que te guíe con esa sabiduría con la cual guió a Jesús a lo largo de su vida, a lo largo de ese tiempo que estuvo predicando, y que estuvo llevando la buena nueva en este mundo. Decirle que nos guíe y que nos envíe esa misma sabiduría para nosotros poder seguir pues creciendo y encontrando la paz que todos queremos y la tranquilidad. hermanos, hermanos, tengan un hermoso día y a mañana volveremos normal con lo que es cuando tenga todo mi equipo por esta vez le hicimos así. Que Dios los guíe, que Dios los bendiga y que tengan un bonito día. Les mando un fuerte abrazo y síganle echando ganas y disfruten este día que se les ha regalado. Que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo y que todos estén bien. Amén.